El Manchester City visitó este martes al Real Madrid en la semifinal de ida de la Champions League donde el noruego Erling Haaland tenía puestas las cámaras por lo que podía hacer, sin embargo el que se robó los reflectores fue su padre. El papá de Erling Haaland se encaró con unos aficionados del Real Madrid y terminó fuera del estadio Santiago Bernabéu. Haaland estaba en uno de los palcos y de acuerdo con medios españoles comenzó a lanzar cacahuates a algunos aficionados del Real Madrid. En redes sociales circula el video donde se observa al padre del futbolista noruego retándose con los aficionados e incluso los insulta. Los seguidores merengues no se dejaron y le respondieron con gritos adiós campeón adiós adiós. Fue cuando los acompañantes de el padre de Haaland respondieron con gestos ofensivos mientras que el papá del futbolista seguía desafiando a los españoles. Tras esta acción elementos de seguridad lo sacaron.